A ver señores, anoche también pasaron cosas que nos da la razón a los atléticos, venimos de un tipo, Roberto Ramajo, de un periodista que en el que bueno pues de la noche a la mañana en 24 horas pasó a decir que no había absolutamente nada, prácticamente que el acuerdo estaba cerrado y que dependía únicamente de 10 millones y yo digo quizás sea menos. Hay un periodista que de verdad a mí me parece super fiable porque es el típico periodista que solo habla cuando tiene algo que decir y a mí ese tipo de prensa me gusta mucho, gente que habla poco pero cuando habla es porque tiene algo que decir y no es más ni menos que Marco Antonio Sande hizo un hilo en Twitter muy bueno del que sacamos conclusiones, ¿vale? Del que sacamos una conclusión y vais a flipar con esto porque no he visto repostearlo ese hilo a absolutamente nadie, saca la conclusión y nos dicen ese hilo que la Real Sociedad tiene que vender si quiere poder renovar a jugadores como Mikel Merino. Y da a entender, al menos a mí, ahora lo leemos si me dais vuestra opinión, da a entender que no es tan difícil la operación para el Atleti, que la Real no tiene tanto la sartén por el mango y que dentro de lo que cabe en algún momento tendrá que abdicar si se pone tonto y tendrá que claudicar, como digo yo, abdicar no, tendrá que claudicar y decir, oye, pues a lo mejor, ¿qué quieres que te diga, no? Gente, por favor, gente, por favor, dadle a like, ¿vale? Dadle a like, suscribiros, que también es importante para el canal. El hilo que me refiero es este, ¿vale? Malgando no Sande, anoche diciendo el primer paso que dio el Norman cuando recibió propuestas del Chelsea, Atlético, Madrid y Nápoles fue buscar una mejora de contrato, pero el central no encontró la reacción que esperaba por parte de la Real Sociedad. Al central le fue quedando claro que era una prioridad para Alguacil, lógico, titular indiscutible, el central quizá más importante que tiene la Real Sociedad en este momento, hasta que el Atleti se lo fiche. Pero no tanto para Olave, un Olave que el otro día habló con la prensa que a mi entender y en mi opinión no dijo que no habían hablado ni mucho menos con el Atlético de Madrid por de Norman, pero que me da la sensación de que estaba escondiendo un poquito todo lo que se estaba hablando y todo lo que se estaba haciendo por detrás para lo del tema de Lenormand. Porque yo fiándome de Marco Antonio Sande y Roberto Olave diciendo que no es prioritario renovar o quedarse con Robert y Lenormand, no me cuadra lo que dijo Olave, la verdad. Y de todo parece indicar que Joaquín Aperribay torcerá una vez más a favor del director de fútbol, como en el caso de Sorlott, es decir, que dará el visto bueno para la venta de Robin Lenormand. Llevan semanas en Deportivo y Pujo contando que la Real Sociedad se maneja en términos económicos por un, ojo con esto, principio de prudencia, ¿vale? ¿Y qué es el principio de prudencia, mi gente? ¿Qué es el principio de prudencia, mi gente? Vais a alucinar, de verdad, ¿eh? Yo a hoy, ese es el típico, ese es el típico hilo que pasa muy desapercibido, que yo agradezco que Jaime sea tan ratoncillo en las redes y me lo mande, ¿sabes? Porque le sacas un jugo a esto tremendo, principio de prudencia, mecanismo que obliga a vender para poder hacer frente a retros prioritarios como la renovación de Merino. Es decir, si quieres renovar a tipos importantes y que realmente quieras que se queden, tienes que vender. Y el único, así, jugador por el que puedes sacar bastante pasta, aunque no sea toda la que tú quieres, es el bueno de Robin Lenormand, ¿eh? Obviamente, y si no, la prensa cercana a la Real Sociedad no pueden dormir tranquila por las noches, la Real Sociedad nos regalará a Lenormand. A mí, pagar, vamos a poner 35 millones por Lenormand, no me parece que nos lo estén regalando, la verdad, sinceramente, que paguemos 35 millones por Lenormand, no me parece que me lo estén regalando. Y por mucha prisa que tengan en Atlético el acuerdo, no se cerrará por debajo de los 30 millones. Estamos todos, claro, ya son muchísimas fuentes, Diario de Iquipuzcoa, COPE, SER, todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo, habla de que mínimo 30 millones, ok, dale mínimo de 30 millones, dice, ¿y sin incluir a Javi Galán en la operación? Bien, bien, es que la operación de Javi Galán subiría el precio del Lenormand si pagas 30 millones a 42, porque no sé dónde he leído por ahí, no sé si lo he leído por ahí o no lo he puesto, no me acuerdo, que Javi Galán está atrasado en 12 millones, como os vengo contando bastante tiempo. 12 millones, Javi Galán. Y no me parece exagerado, ¿eh? Que tasen a Javi Galán en 12 millones. Y dice, eres el defensa que me has cobrado de la plantilla. Con esta frase se soltó la escapeta y se activó la definitiva salida de Robinhood Norman. Con estas nueve palabras al receptor le quedó medianamente claro que no es una prioridad para la planta noble de la Real Sociedad y que son 27 años la plaza de central de la Real Sociedad parece cubierta. También es verdad que con la irrupción del Lenormand llegó la regularidad defensiva y ojo, que actualmente es central titularísimo de la selección española. Pero hubo más, porque el bueno de Marco Antonio Sande estuvo también en el partidazo de la Copa y dijo esto. Primera conexión es con Donosti, Marco Antonio Sande. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Cabón, ¿qué tal? Buenas noches, Juama. Lo del Lenormand para el Atlético de Madrid, ¿es verdad que está al caer? Sí, está caliente. Se puede hacer en cualquier momento porque hay buena relación entre las partes, porque los oyentes de COPE están puntualmente informados de cómo ha ido toda la operación. Él ha dado el ok a salir de la Real Sociedad, se ha puesto la maquinaria en marcha y ya hay contacto entre clubes, hay buen entente. En un acuerdo, Juama, que se tiene que cerrar siempre por encima de los 30 millones de euros. 30 millones de euros. Oye, la Real, ¿cómo vende, eh? Bueno, no tiene otra. Ya, ya, no, pero digo que vende muy caro, vende muy bien. Te diría, Juama, que esto de los 30 millones de euros es una vez tocados varios puntos de las fuentes que están entrando en negociación, ¿eh? Porque desde la Real Sociedad se desliza que no baja de los 40 millones de euros. Yo, por la información que he ido recopilando, por parte del entorno del futbolista, de los agentes del futbolista, del propio jugador, de toda la gente con la que vas charlando y te vas informando, yo cifraría el traspaso para que se cierre en más de 30 millones de euros y con una característica especial, porque hay mucha gente que incluye a Javi Galán en la operación. No está Javi Galán en esta operación. Independientemente de Javi Galán, 30 kilos, si el Atlético de Madrid quiere, a Roby Lenormand. Gracias, Marco. Un abrazo. Un abrazo. 30 millones, más de 30 millones, si el Atlético de Madrid quiere a Lenormand. Pero yo vuelvo a esto, gente. Yo vuelvo a esto. Si la clave de todo es el principio de prudencia. Ya está. Eso es algo que me da la sensación que parte de la prensa más cercana, por no llamarle más radical, ¿no? Pero más cercana a la Real Sociedad nos ha estado ocultando. No sé qué pensáis, pero esto del principio de prudencia a mí no me lo habían dicho. Yo no lo había leído. Yo había leído que la Real Sociedad no necesitaba vender, que la Real Sociedad tenía la sartén por el mango, que la Real Sociedad era poco menos que un club de la Premier que le daba igual lo que le pusieras en la mesa, que si no le ponen lo que ellos querían, no iban a dejar salir al futbolista. O al menos eso es lo que a mí me habían vendido, gente. Ha tenido que llegar. Ha tenido que llegar. Ha tenido que llegar. Marco Antonio Sande, un periodista que trabaja para una radio generalista, entre comillas, ¿vale? Ya sabemos que le tira mucho al blanco. Generalista que tiene su programa propio de Guipuzcoa. A soltar las verdades que todo el mundo allí en Donosti llevaban ocultando durante tiempo. ¿Vale? Principio de prudencia, gente. Apuntároslo. Decírselo al... Al... Tontorron este de Twitter. Ponerle lo del principio de prudencia. A ver con qué nos sale ahora. A ver. Cómo defiende... A la Real Sociedad. O cómo ataca al Atlético de Madrid. Cuando un periodista serio y respetado dice que tienen que vender para poder... Renovar a Merino. Que no te estoy hablando de un rándome. Que no te estoy hablando de renovar a un rándome. Miquel Merino. Que debería ser él, junto a Zubimendi, no el santo y seño de la Real Sociedad. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? A partir de ahora, todo lo que me cuenten... Que no sea basado en eso... Yo no sé cómo van a hacer los malabales, sinceramente. Pero bueno, oye. Oye. Cada uno que informe como quiera o como buenamente pueda.